Los equipos voluntarios de salvamento que viajaron a Lesbos para rescatar a los refugiados que cruzan el mar Egeo, piensan en reducir su presencia ante el descenso de llegadas. La vigilancia constante de las autoridades turcas y la Guardia Costera Griega en las últimas semanas han reducido drásticamente la llegada de lanchas a la isla de Lesbos. Este descenso hace plantearse a los organismos no gubernamentales de rescate la retirada del lugar, pero siempre manteniendo algunas precauciones, como explica José Antonio Reina, presidente de Prüemay. Si en un mes seguimos en esta situación, pues replegaremos. No obstante, en este mes tendremos un equipo mínimo, un retén, puesto que no es necesaria la presencia de tantas personas y creemos que es la manera de optimizar los recursos aquí sin quemarme el servicio que estamos prestando. Mientras tanto, siguen practicando maniobras todos los días y vigilando la costa, ya que los costes de replegar una base y trasladar a todo un equipo de vuelta a España o a otra zona son muy altos. Todos esperan no tener que volver a rescatar a nadie, pero no porque les impidan salir de Turquía, sino porque no sea necesario.